Esta noche La pasamos como siempre La pasamos como siempre La pasamos como siempre La pasamos como siempre Esta noche Y con todos ustedes El rey del humor Aleixi Ponte Buenas noches Gracias, gracias, gracias Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me imagino que también en las casas Algunos estarán estresados Es duro volver a trabajar el lunes Especialmente Ha sido una jornada agotadora Para la gente que trabaja en oficinas Porque no es fácil estar trabajando Y al mismo tiempo Estar viendo el partido de fútbol Sin que te vean jefe Pero eso es una presión psicológica Muy fuerte Pero tranquilo, tranquilo Porque tu jefe está haciendo lo mismo El único lugar donde me han dicho Que te permiten ver el fútbol Mientras estás trabajando ¿San dónde? México No, no En México En Univisión Cuando juega a México Es más Es más Es más En Univisión Si no estás viendo el partido de México Probablemente te votan a la calle Es una broma Es una broma Y hay que aclararlo Que la gente se cree Todo lo que dicen en televisión Jamás Lo digo Porque después No, tú dijiste Jamás se ha expulsado Un trabajador de ese canal Por no irle al equipo de México Ahora Si están viendo el contrario Ahí sí Ah, ¿me entiendes? Esa es la broma Univisión apoya A todos los equipos latinos Por igual Con acento neutro A propósito Felicidades para el equipo de Brasil Que también ganó Y cuéntate Gracias Pero la pasión del fútbol En estos días Es muy grande El otro día Una amiga Una amiga me dice Que le dijo a la esposa Oye mi amor Por favor Con la obsesión del fútbol Me tienes abandonada ¿Eh? Me hace falta Me hace falta Y él le dijo Y me dijo Que te he hecho falta Si yo no te he tocado Y la mujer loca Porque le hagan falta en el área A ver si le meten un gol Por lo menos de penalti Por favor No, la gente se enloquece Con el fútbol Es una locura Es una locura Como el chiste Dice Había dos mujeres hablando Él dice una a la otra Pues mi marido Cuando hay fútbol A mí ni me mira Dice la otra Pues el mío Todo lo contrario Se emociona El otro día Estábamos cenando Viendo un partido De un equipo El equipo de él Mete gol Y ahí mismo Tiró el mantel Tiró los platos Al suelo Me tiró encima De la mesa Y me hizo el amor Cinco veces Dice la otra Dice la otra Pues estarás contentísima Dice ella No, yo estoy contenta Pero no creo Que no dejen entrar A ese restaurante Más nunca Bueno Ayer la gente Que estaba viendo El partido de Estados Unidos Estaba feliz Porque estaba ganando Estados Unidos Y en el último momento Ahí Portugal Le arrebató la victoria A Estados Unidos Con un gol Que empató el marcador Y ahora obliga A Estados Unidos A discutir su clasificación Con Alemania Que si mal no recuerdo La última vez Que Estados Unidos Se enfrentó a Alemania Fue cuando el desembarco De Normandía Que dirigía A la selección En ese momento Era Hitler todavía Bueno Se dieron a conocer Hoy Según las opiniones Los 10 jugadores Más guapos Más atletivos En el mundial Esta es la parte Que le interesa A las mujeres Pon la foto Pon la foto Ahí Ahí Cristiano Ronaldo De Portugal Oliver Giraud De Francia Si señor Matt Hummels De Alemania Leonardo Bonucci De Italia Wesley Sneijder De Holanda Iker Casillas De España Gerard Piqué De España Que la mata Con Shakira Xavi Aloso De España Mucho de España Muy bello Muy bello Pero no meten gol Ok Divalindo De Sols De Brasil Y Gianluigi Buffon Portero De Italia Ahí está también Yo creo que si se hace Un equipo Con estos 10 tipos Ahí si vamos a lograr Que las mujeres Se interesen Por el fútbol Y nos dejen tranquilos Que yo digo la verdad La mía se interesa Pues hay que ser justo A la mía le gusta Bueno le gusta Se ha interesado En estos días Y ese es el problema Porque ahora quiere aprender Apresurado fútbol en 15 días Porque claro Está de moda Las mujeres lo que esté de moda Lo quieren Si está de moda Lo quieren Aunque sea fútbol Yo estoy viendo el partido Me pasa por delante Y me dice ¿Cómo está el juego? Cero a cero ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? ¿Y por qué le sacaron la tarjeta? Porque la tocó con la mano ¿Y no se puede? No se puede ¿Y por qué ese sí la toca con la mano? Porque es el portero ¿Pero ese no era el arquero? Es lo mismo ¿Portero y arquero es lo mismo? Una apuesta no es lo mismo Con un arco En el fútbol sí ¿Y por qué aquello también La coge con la mano? Porque la está sacando ¿Sacándola de dónde? De la banda ¿Qué banda? Ya le digo De la banda el limón, chicas ¿Y quién está jugando ahora? Por ejemplo Yo le digo Holanda y Nigeria Y me dice ¿Y cuál es Nigeria? Por favor Es Holanda y Nigeria Chicas Nigeria son los que van de negro Menos la ropa La ropa vale Deje verte Pero ellos van de negro Yo creo que estos días Para evitar problemas Los hombres y las mujeres No debían compartir La misma casa Bueno Hoy leí otra cosa No solo futbolistas guapos Hoy salió también Hoy acaban de darle el título Del preso más guapo Más bello de los Estados Unidos Increíble A un tipo que se llama Mex De apellido El departamento de policía de California Publicó la foto de este hombre Jeremy Mex En Facebook Y nada más publicaron la foto Y se desataron las pasiones En el país La foto ya tiene 93 mil likes Y una enorme cantidad De comentarios De lujuria De pasión Mujeres que han escrito Puede secuestrarme cuando quiera Quiere un hijo tuyo Ni les ha importado Que el tipo tiene 11 cargos criminales No le importa Ellas quieren que la mate Oye, no se puede negar Pon la foto otra vez al tipo A ver, vándame a ver al tipo Vándame a ver al tipo El tipo tiene Bueno Sí, tiene cierto atractivo El tipo tiene cierto atractivo Recomiendo en sus casas A los hombres Que no lo miren mucho Porque se les puede tambalear La heterosexualidad ¿Me entiendes? A mí eso me ha pasado No lo de tambalearse La heterosexualidad Me ha pasado eso Que a veces me doy cuenta Que es una atracción muy fuerte En personas de ambos sexos Me pasa Lo mismo con mi niña Con mi niño Dos personajes de ambos sexos Y tengo un atractivo muy grande Para mis hijos Pero Jeremy este Es muy guapo Menos cuando abre la boca Pongo una foto Miren Ahí le salió la delincuencia En los dientes Bueno Y quien dejó a todos Con la boca abierta Fue el Tribunal Supremo Español Que hoy ratificó La condena De dos años de prisión Por blanqueo de dinero A la cantante Isabel Pantoja Sí, sí, sí La pobre Isabel Mira que flaca se ha puesto Sin embargo No ir a la cárcel Según se piensa Esta decisión Viene dada Porque la Pantoja Amenazó Con pasar estos dos años En la cárcel cantando Y la población penal De España Se acogió A la Carta de los Derechos Humanos No se puede torturar A un detenido Oye Los que no tienen que cantar No tienen que cometer delito Ni jugar al fútbol Para ver este programa Son ustedes Este programa les sale gratis Así que suelte de control remoto Pónganse cómodos Que tenemos tremendo show Al menos mi mamá Me dijo eso Están hoy con nosotros Dos grandes motivadores Escritores de libros De motivación De los que más éxito tienen Julio Bebione Y Eli Bravo La actriz mexicana Paloma Márquez Tendremos a Cristinito A Martica la Culebrita Intentaremos hablar otra vez Con esa actriz porno chilena Que ha prometido No sé cuántas horas Y horas de sexo Y tendremos la música De los confidenciales Suena, suena, suena Hoy Muy bonito Muy bonito Pero ¿Y la cantante? ¿Dónde está la cantante? Tenemos un problemita Doña Alexi ¿Qué pasó? Infelizmente Sí Bea no pudo venir hoy Pero así Sin explicación Ni nada Ella te dejó Una cartica ¿Una carta? Vamos acá Ustedes no leyeron esto ¿No? Me extraña Ustedes no leyeron Me extraña Por favor ¿Qué es eso? No, deja un poquito Musiquita Alexi Hoy no podré ir A tu programa Eso ya se ve Situaciones imprevisibles ¿A qué cámara Hablo de esta? Ahí está Situaciones imprevisibles Bueno Las situaciones siempre Son imprevisibles Si fueran situaciones Bueno Sorpresas inesperadas Por supuesto Son inesperadas Si no No fue una sorpresa Acontecimientos adversos Estamos viendo Muchas telenovelas No sé a qué hora Porque a las 9 de la noche Seguro escribo esto Con acento neutro Me han impedido asistir Llevo noche sin dormir Me despierto Toda mojada Empapada en sudor Es que se me rompió El aire acondicionado Más pensado que son todos Por eso No me vine hoy Bueno Es que ella vivió Ella vivió en España Por eso no me vine Es que el técnico Que me lo sabe tocar bien Debe ser el aire acondicionado Me dijo Que me lo hacía gratis Pero tenía que ser por la noche Espero que este inconveniente No detenga tu show Espero que no se te pare Por eso El show debe continuar Sé que se notará Mi ausencia Se nota Pero ahí hay otros músicos Con calidad Músicos excelentes Como Tres puntos suspensivos Ahora no me viene a la mente Ninguno Mañana estaré otra vez Con ustedes Hoy estaré con el técnico Espero que la culpa Me deje dormir Pero si te metes en mis sueños Te daré un ladito de mi cama Con cariño Tu cantante Amiga Colaboradora Vea La voy a guardar aquí Como hace Bueno Dije que íbamos a intentar Hablar con la actriz porno chilena Marlene Doll Ya saben que ha prometido Muchas horas de sexo Cada vez que ganara Chile Hoy Chile Perdió Espero que esté descansando No sé si La tienen conectada Esta línea Hola Marlene Marlene Sí Hola Marlene Marlene Hoy Chile perdió Por favor Marlene Ahora mismo No puedo Tener tu mensaje Estoy Una vez más En el gimnasio Para todos los que me han preguntado Estoy tan molesta con Chile Que le estoy dando la espalda A la equipo Ah Le estoy dando la espalda A la equipo Llámame luego Ok 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 Metió un grave final ahí Ah Wow Eh Señoras y señores Y se supo que La cantante Lady Gaga Eh Que es Gaga Pero no tiene nada que ver con Mónico Fue duramente criticada por la sociedad A favor del trato ético De los animales PETA Eh Siglas en inglés PETA Por publicar fotos donde aparece su mascota Llevando joyas del artista No sé si está la foto de eso Ahí está la foto Me parece Me parece injusto Eh Que por qué la van a criticar Porque le ponga joyas a la mascota Miren Yo Yo tengo una mascota por aquí Sí Y yo siempre le pongo mi bling bling Le pongo de todo Porque me gusta Me gusta Que mis implementos deportivos Estén decorados La raqueta Que también le pongo la cadenita Y todo A cual con su gusto caballero Bueno señores y señores Eh Se ha hablado mucho de los camilleros en el fútbol Saben camilleros Entran a A ayudar A los chicos que tienen accidentes Hay que tener cuidado con los camilleros Pues a veces en vez de ayudarlos Lo que hacen es afectarlos Hay que entrenar más a esa gente Porque tenemos unos videos que los ponen de evidencia Pónganlo ahí por favor Uy ¡Gracias! Bueno, me complace ahora presentarles a esa figura universal que creo que está haciendo un aporte significativo a la cultura en español y es testimonio cada aparición que hace, ahora una vez más en su faceta de consejero matrimonial. Para ustedes, el maestro Cristinito Hernández. Pónselo ahí. Dime tu nombre, por favor, para ponerte en la empanadilla. ¡Bin! Así, con vez de vaca. ¡Bin! Toma, burra será tu madre. ¿Apellido? Laden. ¡Bin Laden! Me suena tu nombre. ¿Eres un artista? Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Se ven? Una demanda. ¿A quién? ¿A mamá? ¿Por qué? ¿Te rompió la casa? ¿Con una bomba? Te abuso. Sí, espera un momento. ¿Tienen que pedir un appointment? Ya lo teníamos. Ah, ¿entonces no tienen que pedirlo? ¿Ya lo tienen? ¿Con quién el appointment? El appointment es con usted, doctor. ¿Y cómo usted sabe conmigo? Por el cartelito en la puerta. Pase, siéntese. Gracias. Ahora te llamo. Perdona que me haya puesto así, pero últimamente está habiendo mucho robo en esta zona. Y yo cuando veo que entra gente con un mal aspecto, siempre me preocupa un poco, ¿me entiendes? Y usted está sugiriendo que nosotros... No, no, no. Yo no le he hecho cirugía a nadie, pero ¿me entiendes? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que le está pasando a ustedes? Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo problemas. Problemas de ingoles, digamos, material, civil, local... No, 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 no. Es un problema entre nosotros. Entre nosotros, sí. Problemas entre ustedes. ¿Digamos eso lo definirían como vegetal, mineral, animal, más que como una cruz? No, lo que pasa es que discutimos mucho. Pero la sangre no llega al río. Sí, por suerte. Ah, ¿y tiene algún río cerca? No, no, no. Tiene que mudarse cerca a un río. ¿Y eso para qué? Para que llegue a la sangre. ¿Estás diciendo que no llegue a la sangre? Mire, doctor, yo lo que creo es que ella a mí no me entiende, sencillamente eso. Bueno, yo tampoco te entiendo mucho. ¿Ustedes tienen dinero? ¿Les va bien? ¿Están con dinerito? ¿Algo? ¿Sí? Bueno. ¿Están ahí como... Sí, nos estamos bien. ¿Paposar? No, no hay que exagerar. Al menos tenemos resueltos los problemas económicos, ¿no? Así que ahí no hay problema, se puede vivir bien. ¿Duelven en la casa con frecuencia? Por supuesto, todas las noches. Todas las noches, los dos juntos, fundamenta su respuesta. Sí, sí, claro, claro. ¿Ustedes tienen hijos, hijastros, perros, padrastros, algún tipo de animal de compañía? No, no, no. Caballos, suelras, canarios. No, 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 no. No tienen, no tienen. No tienen. Pues necesitan uno, le hace falta uno. ¿Un canario? Un hijo. Un hijo. Un hijo. Un hijo, mi hijito. Si no saben hacerlo, yo los ayudo. Y si no, comprense uno hecho. ¿Cómo vamos a comprar un hijo? ¿Un hijo hecho? Un hijo hecho. Es horroroso. No, no. Se está usando ahora. ¿Sí? Claro. Y eso después lo adapta. ¿Y se adapta? Al principio lo pones en una jaula un mes por ahí y le da tu manecito, claro. Y ya cuando ponga el primer huevo ya no se mueve de ahí. Sí. Claro, claro. Ay, qué lindo. Un hijo. Un hijo. Ay, yo tengo uno. Tengo un hijo que me cayó. Pero que me acaba de caer ahora con usted, ¿eh? Probecito. Sí. Y que no se lo propuesto a nadie. Le va a gustarle bonito y es muy bueno. Bien. Véjala. Véjala ahí. Ay, pero ese es usted. ¿Qué hice yo? Sí, porque estoy buscando unos padres con dinero que me mantengan porque este trabajo está muy duro. ¿Entiendes? Sí. Lo que me gustaría probar, papá, mamá, me gustaría probar porque yo no sé si me voy a adaptar porque yo, de niño, era intolerable a la cocina. Alérgico. 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 Y yo quisiera probar la leche a ver si me adapto. Papi, se me adapta. Mira, vámonos de aquí que a mí me parece que usted o está loco o es un tremendo descalado. Papi. Pero si él se adapta. Él se adapta, papi. Pero vámonos de aquí. Papi, pero si está adelante. Tú ves que por eso yo no te entiendo. Pero papi, pero si es mi hijo. Salga de mi sangre a raíz de mi raíz. Con el trabajo y el dolor que me costó parir, ¿no? Sí. Yo quiero entrar otra vez. Yo quiero entrar otra vez. Quiero volver a mi casita. Claro, usted lo que está es loco. Ay, hijo. Ay, papi. No se puede. No se puede hacer terapia en esta ciudad donde todo el mundo está mal del cerebro, caballero. Qué barbaridad. Vamos a ponerte otra vez con Bin Laden que está hablando con él. Sí. Bin. Oye. ¿Tú quieres adoptar un hijo? ¿Sí? ¿Dónde tú vivís? ¿Acá ni qué? No, papá. Yo de al lejos no puedo ir. Es que no tengo gasolina para llegar allá. Bueno. Si vienes para acá, te adopto con papá. Gracias, mi amor. Te quiero. Bueno, no se vayan de ahí. Regresamos con estos famosos motivadores y comunicadores, Julio Bebione y Eli Bravo. Y tendremos a Maristica en la culebrita. Venimos ahora, no se vaya nadie. Venimos, venimos. Suelo. Nos vamos con la música del seguro favorito de la Florida. Univista. Univista. Lo dice la tele, también la revista, lo que te conviene, lo tiene Univista, lo dice Internet. Te lo digo yo, Univista es la mejor opción. Lo dice la tele, también la revista, lo que te conviene, lo tiene Univista, lo dice Internet. Te lo digo yo, Univista tiene, es la mejor opción. ¡Buena, muchachos! Univista tiene, Univista tiene, Univista tiene, Univista tiene, Univista tiene, Univista tiene. Univista tiene, 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 Univista Las piernas no, pero las aún muy parecidas Bueno, mis primeros invitados Esta noche son dos exitosos, motivadores Sin parte en conferencias Son autores de libros, productores Uno nació en Argentina, el otro en Venezuela Les presento en verso Si tienes motivación, puedes lograr lo soñado Aquí te presento a dos Son Bebione y Eli Bravo Bueno, ¿cómo están? Muy bien, casa nueva ¿Qué tal? ¿Es bueno cambiar de casa? Yo creo que es bueno cambiar lo que hay que cambiar Ah, lo que hay que cambiar Siempre la vida está pidiendo algo Uno se da cuenta porque o se aburre O se enoja O las cosas ya no salen como deberían salir No fluyen, ¿no? Entonces son síntomas de que nada está mal Solo hay que cambiar Eso dice como la ley de la impermanencia de las cosas La ley de la impermanencia Oye, pero tú estás muy claro Bueno, yo no tan claro, pero... Bueno, no hablo de colores No hablo de tez Hablo de tu mente Bueno, oye, ¿qué cosa? Un motivador, ¿qué cosa? ¿Es alguien que cometió muchos errores Y en un momento se dio cuenta que podía aprender de los errores Y transmitir una idea o cómo? Y rectifica, ¿verdad? Sí No, no, no En nuestro caso además somos comunicadores y periodistas Más que motivadores Yo por lo menos trabajo mucho con lo que es una visión de la vida Que está ligada a bienestar, a crecimiento Pero que está muy centrada en mi trabajo como comunicador Y yo soy una persona de radio y de televisión Pero tú sigues haciendo radio y televisión Sí, totalmente Eso es un poco mi pasión y mi vida Lo que pasa es que estos son los temas Y tienes razón Me he equivocado tanto que he aprendido algo en el camino Bueno, ¿quién no? ¿Verdad? Claro Pero tú sí eres... Yo sí me he equivocado muchas veces Él no es un santo Pero tú sí eres exactamente lo que diríamos Un motivador Bueno O tú tampoco No quiero frustrarte tampoco para que no... No, no, pero di, di ¿Cómo tú lo ves? No, yo soy comunicador Sí Siento que... Bueno, en realidad todos los que estamos haciendo algo A través de lo escrito, de lo oral Somos comunicadores El motivador es alguien que tiene una tarea muy específica Que es encontrar gente que está en situaciones de conflicto Y ayudarlos a salir Y a veces hay gente que no está en conflicto Pero no se siente completo, por ejemplo Entonces yo lo ayudo a reflexionar Lo hago con los libros Lo hago con las conferencias Entonces me considero un comunicador Que transmite ideas de cómo mejorar la vida Yo estaba viendo acá que decirse Que... Bueno, Julio Bebione Comunicador, autor de libros de espiritualidad A través de su conferencia Retiros y participación en medio de comunicación Ofrece una nueva visión sobre el camino espiritual Esto de los retiros me llamó la atención ¿Haces retiros espirituales? Hacemos retiros de tres días Hago seis al año, dos en Nueva York Uno en Puerto Rico En Argentina En Guatemala Y Venezuela ¿Y qué pasa en un retiro espiritual? Por ejemplo, tú estás agobiado Estás estresado Dices, me voy a un retiro espiritual con Julio Bebione ¿Qué pasa ahí? La idea es que te pongas más claro No es ir a cerrar los ojos Y meditar todo el fin de semana ¿No es eso? No, haces un paréntesis Y yo creo que eso ya te ayuda Al menos salir de tu entorno Generalmente los lugares donde se hacen los retiros Son cómodos y bonitos Lugares bonitos, ¿no? Exacto Y tienes este fin de semana para replantearte Realmente qué quieres hacer con tu vida Eso no es peligroso Esto de replantearte Porque a lo mejor llegas de Puerto Rico No me gusta esta casa Ni esta pareja Bueno, puede pasar Pero qué bueno que te viste cuenta Y no tuviste que perder la casa Ni llegaste a lo que se conoce como un fracaso Esto mismo que planteamos al principio de la conversación El hecho de empezar a darse cuenta Lo que ya no funciona Hace que no llegues al problema Porque el problema llega cuando, digamos El lío se arma La crisis llega cuando no hemos tenido la precaución De hacer los cambios a tiempo Y siempre la vida está pidiendo algo Ustedes han presentado vuestros libros y trabajos Han estado en lugares diferentes Y supongo que también en culturas diferentes Las cosas que nos angustian y nos agobian Y los anhelos de los seres humanos Son los mismos, ¿no? Con pequeños matices, ¿no? En las diferentes culturas Sí Bueno, las dos cosas Porque hay elementos que son humanos Nuestra condición humana Pero sin duda cada cultura lo vive distinto O sea, no hay quizás un drama distinto Que se puede vivir al sur que al norte del planeta O sea, no es lo mismo para un venezolano Que para un argentino Lo que es el sentido del drama Un argentino es más dramático No tanto de telenovelas como de música El dramatismo vende Sí La forma de vivir es diferente El que está más cerca del Caribe Es más apasionado hacia afuera Lo expresa El argentino quizás también porque tiene invierno Es más apasionado hacia adentro Y la cosa, ¿no? El drama y no lo cuento La introspección y la reflexión Exacto Esa, por ejemplo, en eso sería la diferencia Pero ambos sufrimos Argentinos, cubanos, venezolanos El sufrimiento tiene alguna ¿Cuál es la parte buena del sufrimiento? ¿Dónde se le puede encontrar? Mira, yo creo que cuando Porque sufrir vamos a sufrir siempre Pero esa es una de las realidades de la vida Esa es una de las verdades de la vida Todos sufrimos Y tenemos que entender Que parte de la vida es el sufrimiento Pero no es solo eso Y por lo menos el budismo te enseña mucho Que si tú no te enganchas en el sufrimiento Si no lo ves como parte de tu condición No te dejas llevar por ese drama Y entonces las cosas pasan Tú hablabas de la impermanencia Una de las cosas que enseña el budismo Es que la impermanencia Todo se acaba Toca el sufrimiento también Esto que te parece que es el fin del mundo Esto va a pasar también Hay una etapa antes del sufrimiento Que es el dolor Y si le prestamos atención a lo que nos duele Creo que es como la técnica Para que el sufrimiento no llegue De forma imprevista Y también hoy conversaba con él Le contaba esta historia De vivir en el campo Y para mover el ganado De un lugar hacia otro en el campo Lo que decían es poner unos hilos Con electricidad Que no mata Pero molesta lo suficiente Para que sepas que no te puedes ir por ahí Y el ganado Aprende rápido Nosotros a veces no Claro El dolor Es el síntoma de que no es por ahí Es decir Si tú estás diciendo algo Eso me gustó Bueno No que me gustó Bueno Me llamó la atención El mensaje El dolor Es el síntoma de que no es por ahí Hablo de lo emocional Hablo de lo emocional Emocionalmente En lo demás Bueno Cada uno administrará sus recursos A él no le quedó claro A él le dijo No, no Yo volvería a probar A él le di la cara No, pero lo puedes ver de otra manera No, no Lo puedes ver de otra manera Lo que no era una señal De que vas muy deprisa Ya Volvemos al ganado Sí Cuando el ganado toca El hilo Sabe que no es por ahí El ser humano Tiene también ese hilo Y es cuando algo duele Se siente mal Es molesto No es por ahí Lo que pasa es que cuando algo nos molesta En vez de A diferencia del ganado En vez de preguntarnos Por dónde es Decimos ¿Quién puso ese alambre ahí? Ah Y empezamos Cambiamos la pregunta Y nos quedamos dramatizando Alrededor del dolor Y porque tiene que haber un alambre Y porque Si yo puedo pasar Y ahí es cuando entramos hacia atrás Y decimos A lo mejor somos más obstinados Nosotros que Que los animales Tenemos cierta adicción al dolor Pues la mente A lo mejor la mente Ahí juega un mal papel Mente y emoción Bueno pero es que fíjate Lo del dolor del sufrimiento Es interesante El dolor es la situación Que te ocurre Por ejemplo Hay una pérdida en tu familia Que no sucede a todos Ahora Ese es el dolor Que estás viviendo Pero si eso en tu mente Lo transformas en un sufrimiento Y te quedas allí Y nunca lo superas Pasas del dolor Que es el momento Impresente Al sufrimiento Que no termina Y la mente Es la que va alimentando Ese sufrimiento Pero hay gente Que le gusta Estar en ese estado Ajá Para ser víctima Bueno pero Porque eso tiene su compensación Pero eso no te duda Tú no te atiendes Te prestan atención Sí pero tienes que estar Es duro Claro es duro Y sufre Y no pares Entonces un poco La idea es Sal del sufrimiento Vive el dolor En su momento Súperalo Y pasa lo siguiente Yo creo que ha llegado Una generación nueva Que son quizás La de tus hijos Que ya no lidia con esto Que saben poner límites Entonces nos toca a nosotros La generación de transición Empezar a entender Esta nueva forma de vivir Y por eso Esto que hacemos nosotros Se transforma en una profesión O en un trabajo Y esta conferencia Que van a ser conjunta Doble dosis de inspiración Se llama doble dosis de inspiración Así es ¿Cómo lo hacen? ¿Hablan al mismo tiempo? ¿Habla uno? ¿Habla el otro? ¿Cómo es? Bueno depende A veces hablamos juntos En ese caso yo hablo más fuerte Lo hacemos en estéreo Yo que soy zurdo Voy por la izquierda Y tienes esto que se llama La inspirulina Sí así es Inspirulina.com Así es ¿Qué cosa es Inspirulina.com? Inspirulina son vitaminas Para la inspiración Inspirulina.com Es una página Donde compartimos contenidos De bienestar y calidad de vida En donde hay Esto que estamos hablando A través de artículos En mi programa de radio Tenemos videos Y es una comunidad muy grande Para habla hispana En donde los temas De auténtico y verdadero bienestar Los desarrollamos De una manera muy práctica Muy cotidiana ¿Esta conferencia ¿Cuándo va a ser y dónde? Viernes, sábado ¿Ves la misma conferencia Que vamos a hacerla En dos días seguidos? Viernes y sábado En el hotel La Love del Doral Y tú tienes el teléfono ¿Puedo usar mi prompter? Por favor Tu prompter personal ¿No? Sí 786-210-5620 Es el teléfono Ah, pero perfecto Pero dilo una vez más Por favor 786-210-5620 E igualmente En nuestras páginas personales Elibravo.com O juliobebione.com Y en inspirulina.com Doble dosis de inspiración Yo les quiero proponer Un pequeño reto Pero es un reto Alentador Tus retos siempre son desafiantes E inesperados Es una niña Y ahí le rompí el corazón Es una niña que sufre Esa niña Ha venido un par de veces A que el programa Yo me he identificado con ella Porque tiene un gran espíritu Es una niña De una familia disfuncional Con muchos problemas Pero ella quiere dedicarse a la música Quiere cantar Quiere componer Desgraciadamente El reggaetón Pero ella quiere hacer algo Y la voy a traer un momentico Para que ella A ver como ustedes Manejan esta situación A ver como nos va Que entre Martica la culebrita ¿Qué tal Martica? ¿Cómo estás? Estás triste, ¿no? Te veo ¿Qué te pasa Martica? Estoy muy confundida Porque tengo problemas personales Tienes problemas personales ¿Qué te está pasando? A ver Lo que pasa es que Mi abuelito Ayer se subió en la mata de mango Del vecino Para robarse unos mango Y venderlos Porque nosotros somos pobres No tenemos dinerito ¿Usted sabe? Lo sé Y lo que pasa es que Al lado de la mata de mango Hay un cable eléctrico Y mi abuelito se topezó Y se cayó encima del cable ¿El cable eléctrico? ¿Y se electrocutó? Bueno, se está electrocutando Ahora ¿Cómo que se está electrocutando? Porque lleva dos días en el cable Y no lo han bajado todavía ¿Lleva dos días en el cable? Se ofrece que tiene fuerza ¿Pero por qué no bajan al abuelito del cable? Lo que pasa es que no lo podemos bajar Porque el cable se partió a la mitad Entonces mi abuelito se quedó aguantando Cada punta de cada cable Para conducir la electricidad Porque él fue conductor De un ómnibus Y la conduce bien ¿Y no quieren bajar, no? Es que si lo bajamos Y nos queda el pueblo Sin electricidad Y nosotros no tenemos dinerito Vivimos en una familia de trailer Y no tenemos nada Qué pena lo de tu abuelito Qué pena lo da Qué sufrimiento No, qué pena no Porque lo bueno es que ahora Los vecinos nos están dando dinerito Para alquilarlo Para que nos dé luz a toda la cuadra Pero el tema es que si se queda así O en elección O me quedo sin abuelo O me quedo sin luz Claro, claro Pero pareciera que el abuelo Además es como un iluminado ya Sí, bueno, es un iluminado ya Es un sueño iluminado Tampoco, vecino Que no tenemos ni elección Ni nada para elegir ¿Qué hacer con mi abuelo? Pero no llores, no llores Que todo en la vida tiene solución Cuando tú lo miras a tu abuelo ¿Cómo lo ves? Lo veo bonito pero quemado Lo veo bonito pero quemado ¿Cómo es tu abuelito físicamente? ¿Cómo es él? Él era rubio antes Pero ahora es negro No soy racista ni nada Yo lo quiero igual Además él siempre quiso ser electricista Y ahora está cumpliendo su sueño Claro Yo insulto a todos los niños del mundo Que me están viendo Si tiene un abuelito en la casa Que no lo vayan a usar O que esté inútil Que lo donen Para que como yo Ayuden a los niños del mundo Que no tienen dinerito Para mantener su casa Y los cables de su casa Mantica, 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 mantica Mantica La campaña, la campaña no Por favor, ¿me entiendes? Nos solidarizamos con todos los Pero la campaña Eso de donar un abuelo Está un poco fuerte, ¿me entiendes? Me hiciste una canción Me hiciste una canción Para tu abuelo Sí A ver cómo dice la canción, mi amor Mamá, mamá, mantica, la culevita Sí, sí La misión de cantar y de rapear Todos los niños del mundo Vamos, 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 vamos Una rueda a hacer Para ayudar a tu abuelito A mi abuelito Al tuyo, al tuyo Al de él Que están en un cable en la azotea Que no tiene electricidad Sí, 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 sí Sida, sida, sida Sí, 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 sí Sida, 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 sida Pero tiene talento Tiene talento, sí Sí, es más dirigido Pero tiene talento Un talento más dirigido Sí ¿Qué les pareció la canción? No sé Pueden decir Bueno, no sean crueles Un gran mensaje Es un gran mensaje Un gran mensaje, sí Sin duda ¿Qué se le puede decir a una persona que sufre tanto como matica? ¿Qué se le puede decir? A mí me parece que matica es una viva, la verdad ¿Una viva? Sí, se está haciendo famosa a costa del pobre abuelo Y además no lo baja Y tú estás Yo estaré alquilando al abuelo Porque yo creo que ella es eso Y encima quiere sacrificar a todos los abuelos Porque ella está haciendo dinero con su propio abuelo Porque seguramente venderá la electricidad Y te voy a decir una cosa peor Y no ha traído ni un mango para mí ¿Me entiendes? El abuelo está la más de mango Por lo menos trae mango para aquí ¿Y le han puesto medidor a tu abuelo? ¿Un medidor de corriente? Un medidor, claro No, pero a lo mejor se están robando la corriente a través del abuelo No Oye, creo que no tratemos así a Martica Martica, Martica Martica, ve a reflexionar Hagamos negocios Ve a reflexionar Que bajen al abuelo Pero no llores más Porque se nos hablando El corazón, Martica Me dijeron la dona Y yo tengo todo el mundo En el mundo Pero la dona no soy Y yo a mi abuelito Si lo adquilo Si lo vendo Pero yo lo quiero Ok, ok, Martica No te sientas mal ¿Y la abuela? ¿Habrá abuela aquí? ¿Y habrá abuela? ¿Verdad? ¿Y la abuela? Yo creo que tiene una abuela Pero la abuela tiene diarrea Y lleva como un año en el baño Y no ha podido levantarse Pero permítame tomar mi teléfono Mientras dejas el teléfono Aquí está el nuevo libro de Julio Bebione Que se llama La vida en cinco minutos La vida en cinco minutos Gracias Es un libro de reflexiones Que duran cinco minutos La idea es que tener un libro Donde puedas en cinco minutos Tener una visión completa Sobre algún tema Yo también he hecho un libro Un libro de motivación Yo también lo he hecho Se lo voy a regalar A ver Mi libro de motivación Es un libro de humor Pero el humor es una motivación Oye, qué bien Qué bien Bueno Me llevé tu CD La última vez que nos vimos Y ahora me llevo el libro Mira, mira En la próxima me siento ahí Y hago el programa yo Es un trueque motivador Gracias Gracias Muy interesante Bueno, nada Que les deseo muchísimo éxito Y es cierto que eres oficialmente gay ¿Cómo es? Bueno, sí Estamos ahí en el teatro Siendo oficialmente gay Estoy pensando semana tras semana A ver si hago una declaración Que me libere de este peso Ah, más hay amor Bueno, nos avisas Bueno, Julio Vivione Y Eli Bravo Gracias por haber estado aquí Y sigan Sigan animándonos A hacer la vida un poquito mejor Nosotros tenemos un momento Mensajes comerciales Venimos ahora, venimos ahora Venimos ahora Hola, ¿qué tal? Les saluda Yasmina Maracita Con Day Medical College Que ha ofrecido educación universitaria Durante más de 15 años Day Medical College De gran prestigio Y de primera calidad En el campo de la salud Tiene varias ubicaciones Están en Miami En Homestead Miami Lakes Hollywood Y West Palm Beach También ofrecen programas en línea Desde la comodidad de su hogar Usted puede graduarse En las profesiones Con mayor demanda En el área de la salud Ofreciendo asistencia superior Para los estudiantes Un enfoque basado En una clase a la vez Que permite a los estudiantes Con múltiples obligaciones Concentrarse en su educación Y equilibrar las exigencias Laborales y familiares Day Medical College Online Ofrece programas como Medical Billing and Coding Psicología y Enfermería Los cuales son altamente solicitados Y recuerde que también Day Medical College Online Ofrece ayuda financiera Para aquellos que califican Para más información Llame ya al número Que está en pantalla Al 786-363-333-40 O puede visitar La página web DayMedico.edu Muchas gracias Bueno, como no podré Redar el libro a todo el mundo Porque entonces me desmotivaría yo Porque ya salí demasiado Hay que comprarlo Pero voy a hacer una cosa Voy a hacer algo Que se me acaba de ocurrir A quien me mande algo Muy divertido Sobre el Mundial de Fútbol Sea un chiste Una foto Un video Pues hay cosas muy graciosas A quien me mande Lo más gracioso Que vea Del Mundial de Fútbol Que se le ocurra Le voy a mandar mi libro O si no Si no Los que vayan al teatro A ver oficialmente gay Ahí también tienen mi libro Ya saben Estamos en el Teatro Estrella Viene sábado y domingo Y la obra La gente se divierte mucho Se la recomiendo a ustedes Se van a pasar un rato tremendo La gente termina Todo el mundo de pie Aplaudiendo Y decir que gozaron Así que No tengo dudas Vayan para allá Después de vuestra conferencia Nosotros nos vamos un momentico A publicidad Y venimos con Paloma Márquez Y más humor Venimos ahora Venimos, venimos Ay, mami, por favor Ay, mami, por favor Que yo quiero un carrito Bonito de autobol Ay, mami, por favor Ay, mami, por favor Que yo quiero un carrito Miami de autobol Otra vez Que yo quiero un carrito Miami de autobol Ay, compralo ya El carrito Manejalo ya Márquez en un verito Y compralo ya Miami de autobol El carrito Manejalo ya Márquez en un verito Márquez en un verito Y compralo ya El carrito Manejalo ya Márquez en un verito Y compralo ya Márquez en un verito 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 Bueno, mi segunda invitada esta noche es una, o mi tercera, sería joven, talentosa y hermosa actriz mexicana que ha participado en importantes producciones en su país y aquí en Estados Unidos. Por estos días estrena una obra en el Espacio Microteatro de Miami y la presento en verso. Es difícil que yo abarque en un verso su esplendor. Es una actriz de gran valor y su nombre es Paloma Márquez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. ¿Viste el partido de México o no lo viste? Bueno, vi un pedacito. Tú sabes que cuando uno tiene hijos no tiene uno tiempo. Ya, pues oye, tremendo partido en México, ¿no? Oye, maravilloso, están jugando espectacular. Impresionante. Al principio parecía que no, sí, 3-1, parecía que no todo el primer tiempo. Y después metieron los bolas y chica, una locura. Es que entró el chicharito. Entró el chicharito, donde está el chicharito que se quita lo demás. Oye, eres una actriz como todas las actrices que te manejas en diferentes caminos. ¿Qué tú crees que se te da más fácil, hacer reír o hacer llorar? Porque tu personalidad va a ser la risa. Sí, total. Eres muy alegre, muy simpática. Pero me encanta el drama. Pero te gusta el drama. Me encanta el drama. A todos los actores les gusta el drama. Sin embargo, dicen que la comedia es oro. Yo tenía un maestro de teatro que decía, de actuación, que decía, la comedia es oro. ¿No? Porque hacer reír es algo que la gente valora mucho. Y es muy difícil, ¿no? Sí. Muy difícil porque uno tiene que tener como un timing bien específico, ¿no? Sí. Y tú lo tienes. Bueno, y tú también. Oye, estás haciendo algo en el microteatro. ¿Qué cosa es? Estoy haciendo reír un poco a la gente en el microteatro. Y es una comedia divertidísima junto a Guido Masri y Osvaldo Strongoli, que es nuestro director. Sí, Osvaldo Strongoli, maravilloso. Es maravilloso. Que fue mi director asistente en Oficialmente Gay. Sí, no, él es tremendo, tremendo. Y bueno, pues estamos en el microteatro, se llama, se remata un sueño. Y es acerca de una pareja que le encanta viajar. Ella es una loca, desesperada, a la que le encanta viajar. A todos nos encanta viajar, porque a veces no tenemos el dinero. También ellos tampoco tienen tanto dinero. Ya, ya, ya. Sí, pero está muy divertida la comedia, la verdad. Oye, y también está a punto de salir una novela que acabas de hacer, ¿no? Así es, el 7 de julio, mi primer personaje de villana en Reina de Corazones. Así es que, bueno, a ver. ¿Y te gusta? ¿Gustó lo de hacer de mala? Sí, me encantó. Es muy atractivo, ¿no? La verdad que primera vez que me dan la oportunidad de hacer algo de mala. Y me gustó mucho. Claro, tiene más matices los malos que los buenos, ¿no? Es que se divierten más, ¿no? Claro. Puedes hacer más cosas, porque cuando eres buena solo lloras. Es buena, sí. Y el malo puede hacer horrores que además en la vida no puedes hacer. Exacto. Ahí todo ese morbo que tiene uno de lo que no se puede, lo puedes hacer haciendo de mala. Porque todos tenemos esa semillita de maldad, ¿eh? Por supuesto. Oye. Es yin y yang. Todos tenemos... Tienes una niña pequeñita. Sí. ¿Cuánto tiene? Un año. Un año. ¿Qué es lo más bonito para qué? ¿Qué es lo más bonito y lo más terrible de ese mamá? Bueno, lo más bonito, no sé, es como un sentimiento mágico que de pronto sientes. Claro. No sé, es un amor infinito hacia la bebé, ¿no? Este, no sé. Es algo que no puedo explicar, pero es un sentimiento maravilloso. Ahora, lo más difícil es compaginarlo con tu vida. Con el trabajo. Y con el trabajo, sobre todo. Los horarios de ella, que ella es la que manda. Buf, total. Claro. Y entonces ella viene todo el tiempo ensayando conmigo desde que nació. Bueno, primero que nada hice teatro con ella embarazada. A las dos semanas de terminar la temporada nació. Y de ahí a los tres meses ya estaba haciendo teatro con ella en el carrito o en el canguro. Y nada, ojalá. ¿Te gusta mucho el teatro? Sí, lo amo. ¿Más que la televisión? La televisión tiene su magia. Me gusta mucho la televisión, sobre todo las telenovelas, pero el teatro es inigualable. Claro. Y puedes madurar más y pulir lo que haces. Lo haces hoy, mañana. Y la reacción del público es inmediata. Y si les gusta bien y si no, también. Y el público es tu maestro. Exacto. Ellos son los que te dicen por dónde vas. ¿En la novela no? No, en la novela no. En la novela hay toma dos, toma tres, toma cuatro. Oye, tú sabes que siempre con este tema del acento neutro. El otro día me estaban diciendo, para hacer una sitcom, me dijeron, pero tendrías que tener acento neutro. Ah, ok. A lo mejor me puedes dar una clase pequeña de acento neutro. Por ejemplo, tengo una frase aquí que son muy cubanas, de canciones cubanas. A ver. ¿Cómo se dirían con aceite? Porque la frase esta es, aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te coge la jima agua. Pero esto, por ejemplo, en acento neutro, ¿cómo debería decirlo? Aceite, agua, yo soy una guagua, cuidado que te cogen la jima agua. Pero no fue muy diferente, ¿no? No, 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 es nada más el tono, ¿no? Es el tono. Es el tono. Tendría que decir aceite, agua. Aceite, agua, yo soy una guagua. O tendría que decir yo soy un camión. Es lo mismo. Ah, ¿se dice guagua también en México? No. Ah, yo soy un camión. Cuidado que te coge, bueno, te coge, no puedo medir, que te agarra. Bueno, sí se puede coger. ¿Ah, sí? Claro. No está prohibido. Pues no. Pero no se puede decir en televisión. Pues a todo el mundo le gusta. Ah, ok. Adiós. Y la jima agua, porque la jima agua para nosotros es la rueda doble que tienen los autobuses. No tengo idea que es una jima agua. Es la rueda doble esa que tiene la parte de atrás de los autobuses y los camiones que van dos. Ajá. Para ustedes no es eso. Entonces la frase no sirve. Vamos a otra. Dice, esta es una frase antológica de la música cubana. Tú eres una bruja, una bruja sin sentimientos. Tú eres una bruja arrebatada, una desquiciada. Con acento neutro, más o menos. ¿Qué hago? ¿Me voy? No, no, no. Porque es el primer programa en el que me invitan y me dicen bruja. No, no es. Esto es solamente la canción. Una mujer que no tiene nada que ver contigo, que eres un ángel. Bueno, no hay que exagerar. Es decir, todos tenemos uno. Tú lo dijiste ahora mismo. Una parte de ángel y demonio. Está bien. Dímelo tú. Dímelo como lo diría México. Tú eres una bruja. Tú eres una bruja. Una bruja sin sentimientos. Tú eres una bruja. Una arrebatada, una desquiciada. ¿Eres arrebatada y desquiciada? Sí, claro. Pero en la canción quedaría... Si, por ejemplo, en una canción, una salsa, yo digo, tú eres una bruja. Una bruja sin sentimientos. Tú eres una bruja, una arrebatada, una desquiciada. La gente no baila. No, ¿verdad? Porque queda... Una más fácil. Sube la mano para arriba, dale para abajo. Dale para un lado, para el otro lado. Mami, tú sí que estás rica. Ay, eso me lo han dicho muchas veces. Con muchos acentos, ¿no? Acentos variados. Exacto. Por ejemplo, sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado. Eso es acento neutro, correctamente dicho, ¿cómo sería con dicción? Sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro. Mami, tú sí que estás rica. Esto va a tener que decirse la Pip-Bur porque es el autor. Oye, me dijeron que está tu niña ahí. Ahí está. ¿La puedo ver? Ay, mira, qué linda. Mira. Machica, la trajiste. ¡Ay! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? Es mi hermanita. No, no, no es tu hermanita nada, Machica. Por favor. Por favor, ya tú saliste bastante. Vete para allá. ¡Hola! ¡Ay, te trajo un corazón! ¡Ay, qué bonita! ¿Y cómo se llama? Suri. ¡Suri! ¡Guau! Como la capital de... No, bueno. No, como la ciudad, Zurich. No, es Suri solo. Suri. Suri. Suri, ¿qué te parece que tu mamá sea actriz? Una mierda. Una mierda. Me deja sola. Hola, Nana. Hola, hola. Suri todavía no habla, ¿no? No. ¿Y cuando empiece? Agárrate. ¿Por qué es hembra? No, y porque va a hablar en venezolano, cubano, colombiano, mexicano. ¡Qué mezcla! ¡Qué impresionante! Oye, te pasó una cosa en un avión mediano con Suri, una cosa tremenda. Está acabando conmigo, Suri. ¡Ay, qué vergüenza! Es que así es ella inquieta. Me deja que sea feliz. Dicen que la van a ir a buscar, ¿no? Que la dejan aquí. ¿Quieres? No, no, estoy bien, estoy bien. Me encanta. Bueno, hace tres semanas nos fuimos a Los Ángeles y me llevé a Suri. Sí. Primer viaje de Suri como que interactuando en el avión. Estábamos en un asiento en el pasillo, el del medio estaba vacío y al lado veo un señor. La pongo al lado, ¿no? En un momento del viaje que ya estaba cansada, la pongo ahí y se para en el asientico y se puso ahí a brincar así, qué sé yo. Y yo estaba viendo una película acá con el audífono puesto, uno sí y uno no. Entonces tenía a la niña así, de repente no sé cómo hago así y veo a Suri con unos pelos así. ¿Los pelos del señor? ¡Wow! Con unos pelos así y dije, ¿y él qué es eso? El señor de al lado estaba dormido y tenía como un medio peluquín. ¡Ay, se lo quitó! Y Suri agarró los pelos y empezó a hacer así y después, ¿cómo se lo regreso? ¡Tuve la mano para arriba! ¡Dale para abajo! ¿Cómo le regreso los pelos al señor? Imagínate, tú quisiste. No, evidentemente. ¿Lo tiraste en el suelo como si no fuera tuyo? No, 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 no. Agarré a Suri, le quité los pelos, se los puse como medio encima así. ¡Ay, qué único! Me volteo y puse un montón de cosas en el asiento como para que no viera que ahí estaba la niña. Pero espérate, lo peor de todo es esperar a que ese señor se despertara. A ver su reacción. A ver los pelos. Evidentemente cuando se despertó me estaba meando de la risa. Porque, o sea, imagínate los pelos así el señor ya se paró. Y no le quedó bien, tampoco no le quedó bien. No, porque tenía como una pegatina, pero como que le sudó el coco. Claro. Y se le despegó. ¿Tú serías capaz de tener un novio con los pelos pegados a estos? No. ¿No? Aunque lo quieras mucho. No, pero es que no se ponga pelos, ¿no? Claro. Mejor. Dígame, señor, ¿sí? ¿Algún problema? Perdón que interrumpa. Sí. Buenas noches. Sí. Lo están grabando ahora, ¿no? No, lo están grabando al aire, pero claro, ¿cuál es el problema? No, no, pero es que tengo que interrumpir. Yo soy Vergara. Vergara, señor Vergara. El señor que mide las mediciones aquí. Sí, hace las mediciones. Los sostenes de María Elvira, todo lo del canal. Yo mide usted. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos que parar la entrevista. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la entrevista? Sí, ¿cómo qué pasa con la entrevista? Sí. Usted lo sabe bien, claro. Yo no sé nada, ¿qué pasa? El nombre de ella. ¿Cuál es el problema con el nombre de ella? Este es un programa que lo ven niños, mira, hay niños aquí. ¿Y cuál es el problema con el nombre? ¿Paloma Márquez? ¿Paloma Márquez? Sí. Los niños están aprendiendo a hablar. Sí. Y los que ya saben... Mira, mira. 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 Corte en eso, corte en eso. ¿Qué pasa con Paloma Márquez? Los niños están aprendiendo a hablar. ¿Ves? No le caes bien a la niña. No, no. Mira, mira, puso un pie aquí todo. Ella está clara. Ella es la jefa de esto aquí. Ella divide la palabra en sílabas. En sílabas, sí. Si usted divide el nombre y el apellido de ella en tres sílabas, ¿qué dice? Paloma Márquez, ¿no? No, en tres. ¿Cómo dice? Palo Mamarque. ¿Paloma Márquez? Sí. Oye, pero hay que ser muy retorcidos para eso. No, los niños no son retorcidos. Los niños no saben. Usted tiene una mente cochina. No, cochina no. Lo va a decir usted. Diga su nombre. Diga su nombre y apellido. Dígalo. Dígalo. Dilo, por favor. Dígalo. Paloma Márquez. No, Paloma Márquez. Dígalo rápido. Paloma Márquez. Repetidamente, Paloma Márquez, Paloma Márquez. Repítelo, repítelo rápido. No. Paloma Márquez, Paloma Márquez, Paloma. Mire, ¿qué culpa tengo yo que mis papás me pongan eso? Al final terminar siendo, ¿qué Paloma Márquez? Uy, por favor. Sí, claro. Esto no puede ser. No, la falta de respeto al suyo. Pedí aquí, en falta de respeto a la invitada. Yo además está con su niña que estuvo el detalle de hoy. No voy a dejar claro. Para que sería suya. Mira, apóyala. Dale duro, dale duro. Cuando venga la multa. Cuando venga la multa. ¿Qué multa? 35 mil dólares. ¿Cuánto? 35 mil. Paloma, te voy a decir Susana. Te voy a decir Susana. Te voy a decir Susana. Susana, Susana, un gran honor que vengas aquí. Gracias. Vamos a ir a verte al microteatro. El microteatro, para los que no saben, está en Biscayne y la 14. Así es. Y tiene 7 obras de teatro de corta duración de 15 minutos. Que usted puede ver una, otra y otra y otra por 5 dólares. Por 5 dólares, exactamente. Estamos viernes, sábado y domingo. Así que no pierdan la oportunidad de ver teatro, de ver a Susana Márquez. Este fin de semana o cuando sea. Yo después en publicidad te digo Paloma, pero ahora no puedo. Gracias. Y véanla también en su nueva novela. Nosotros vamos a un monseaje comercial. Día Dios, día Dios, día Dios. Gracias, Alexi. Y sí, Top Vacation. Somos los únicos que te llevamos este verano a Punta Cana por 649 dólares y los niños se hospedan gratis. Todo el verano, junio, julio y agosto, esta super oferta de niños se hospedan gratis. Te damos catamarán, shopping tours, todo incluido, bebidas, comidas, transportación, hotel, avión, todo. ¿Qué más puedes esperar si no es con Top Vacation? Llámanos ya al 786-391-3520. Los que te damos más por menos, 786-391-3520. Top Vacation. Somos los únicos que te llevamos este verano a Punta Cana por 649 dólares y los niños se hospedan gratis. Te damos catamarán, shopping tours, todo incluido, bebidas, comidas, transportación, hotel, avión, todo. ¿Qué más puedes esperar si no es con Top Vacation? Llámanos ya al 786-391-3520. Los que te damos más por menos, 786-391-3520. Bueno, nosotros nos vamos un momentito de publicidad, ya saben, estamos el fin de semana haciendo oficialmente gay, no se olvide a nadie, viene, sabe, domingo. Y gracias, Paloma Marquez. Y gracias, Paloma Marquez. Y gracias, Paloma Marquez. Y... ¿Y delantero quién tuvo? Mijita Telabit. ¿Qué? Mijita Telabit. Mijita Telabit. Nikita Telabit. Nikita Telabit. Nikita Telabit. Bueno, señores y señores, nos vamos aquí esta mañana, nos vamos, nos vamos, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Llega cuando estoy a punto de mirarte Busca tu camino a otra parte Mientras busco el tiempo que me di Que estoy mejor sin ti Que estoy mejor, que estoy mejor